Música En este vídeo vamos a abordar algunas de las actividades necesarias para la realización de la segunda sesión de prácticas. Concretamente, recordad que en el blog de la asignatura, en el apartado de material, entraremos en el submenú prácticas y esta vez la información está vinculada con la segunda sesión de prácticas. En ella vamos a abordar los conceptos básicos de probabilidad y de variable aleatoria. En este primer vídeo vamos a abordar el problema que teníamos en el documento 0200 de probabilidad, en el problema 1, sobre la existencia de piezas defectuosas. Os recuerdo que en el documento PDF, dentro de ficheros adjuntos, estaban los dos ficheros Excel con los que podíamos utilizar los datos que habíamos incorporado. Recordad que tras clicar en el fichero Excel que queréis descargar, debéis de descargar primero el archivo, eligiendo la opción guardar fichero adjunto y colocándolo en algún lugar del ordenador o vuestro pendrive, donde deseeis. Pues bien, lo que en este momento vamos a afrontar es la primera parte de la práctica, que es donde nos pide que construyamos una tabla de doble entrada para poder visualizar qué frecuencias tenemos de cada una de las líneas de producción y de las piezas con defecto o no. Para esto, dentro de la Excel usaremos la herramienta de la tabla dinámica. Vamos, por tanto, a proceder a crear la tabla dinámica para estudiar las relaciones entre las líneas de producción y la existencia de defectos o no en las piezas. En la tabla observamos cómo tenemos concretamente mil registros donde hemos anotado el número de pieza que se ha estudiado, la línea de producción que la ha generado y si esta pieza tenía defecto o no. Para que la herramienta de las tablas dinámicas funcione con eficacia, debemos de tener precaución en dos opciones concretas. Una, no debe de existir columnas vacías en medio de los datos del problema ni tampoco filas vacías en medio de los datos. Pues bien, estando posicionados en cualquier celda dentro del rango donde se encuentran los datos, iremos al menú insertar y elegiremos la opción tabla dinámica. Automáticamente el sistema intenta detectar el rectángulo o el rango donde se encuentran los datos. En este caso ha seleccionado las columnas A, B y C y efectivamente desde la fila 1 hasta la fila 100001 que es donde está el último dato. Ahora me pregunta dónde queremos que aparezca el resultado del análisis y elegimos en una hoja de cálculo nueva. Damos a aceptar y ha creado otra hoja donde nos aparece el esquema donde irá la tabla dinámica y las opciones para crear esta. Elegiré la opción línea y la arrastraré hasta el lugar de las filas. Cogeré el campo defectuoso y lo llevaré al lugar de las columnas. En este momento la tabla ya me está indicando que hay tres líneas de producción en los datos recogidos y que a la respuesta defectuosa hay dos tipos de opciones que son no y sí. Ahora ya solo nos queda por conseguir contabilizar. Para esto podemos coger el campo pieza o cualquiera de los otros dos. En este caso elijo campo línea. Lo arrastro a la suma de valores y como el campo que he arrastrado es un campo alfanumérico el sistema lo único que puede hacer con él es contabilizar. De manera que ya me está indicando cuántas piezas han sido producidas por la línea 1 concretamente 2000 que se distribuyen en 1960 no defectuosas y 40 defectuosas. Para hacer uso de estos datos selecciono ahora la tabla voy a la hoja donde estaban los datos y concretamente en la casilla G1 pegaremos valores. Esto nos va a permitir trabajar los números con más comodidad. La primera pregunta que nos hacía la práctica es determinar la probabilidad de elegir una pieza de las 10.000 y que ésta no fuera defectuosa. Por tanto para calcular esto lo único que voy a hacer es que en la casilla adecuada escribiremos una fórmula que haga exactamente esa división. ¿Cuántas piezas no defectuosas hay? 9.690 y lo dividiremos entre el total de piezas estudiadas. Consiguiendo así visualizar la probabilidad de no defectuosa. Si quisiera calcular la probabilidad de elegir una pieza y que haya sido producida por la línea 1 actuaría de la misma manera total de piezas creadas por la línea 1 los 2000 dividido por el total de piezas estudiadas 10.000 Si lo que quisiera calcular en este momento fuera la probabilidad de encontrar una pieza defectuosa sabiendo que la ha producido la línea 1 esta vez la división que regeneraría sería la cantidad de piezas defectuosas de la línea 1 a repartir entre el total de piezas producidas por la línea 1 consiguiendo así la probabilidad de defectuoso condicionado a estar fabricado en la línea 1. De la misma manera iríamos creando el resto de cálculos para visualizar cada una de las preguntas que la práctica plantea. ¡Gracias! ¡Gracias!